Un grupo de investigadores de la Organización Mundial de la Salud, WHO, un paréntesis, cuando digo WHO no estoy preguntando quiénes son, son sus siglas en inglés, World Health Organization. La OMS nos embutió hace poco su reporte sobre un estudio de un estudio de más de 800 estudios que indica que la carne roja y los embutidos, salchichas, jamón, chorizo, machacado, pertenecen al mismo grupo que el tabaco en cuanto a su potencial para causar cáncer. Comer tan solo una salchicha de 50 gramos al día aumenta 18% el riesgo de cáncer colorectal, es decir, en el recto, que no es tan recto, y en el colon, nada que ver con Cristóbal. Eso quiere decir que si comemos 5 salchichas al día, nuestra probabilidad se aproxima al 100% y no hay nada más seguro que eso. O bien, que una de cada 5 personas que coma una salchicha al día, sufrirá de este terrible mal. La OMS o los WHO no dicen cuántos años, meses o días necesita uno consumir tales cantidades para enfermar, ni consideran el tamaño de la persona. No debe ser igual el efecto en un Enrique Peña Nieto que en Agustín Carstens. Peor aún, no solo dicen que la carne roja es tan cancerígena como el tabaco, sino que cuando uno le quita lo rojo en el asador, en vez de acabar con el problema, lo aumenta, ya que el calor produce compuestos aromáticos policíclicos, esos que huelen tan bien en una carne asada, y en enitrosos conocidos por poseer una carcinogenicidad tan elevada como enredada la palabra. Amigos de la OMS, aunque no entendemos sus palabras, entendemos su mensaje, y queremos creer que sus intenciones no son tan poco sanas como dicen que es todo lo que comemos. Si me dicen que comerme un ribeye es igual de peligroso que fumarme un cigarro, no van a lograr que deje el ribeye, sino que comience a fumar. Investigando al grupo de investigadores de la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, me encuentro en sus sitios de Facebook fotos como esta, o esta, y esta, lo cual se me hace muy sospechoso, ya que básicamente definen la carne roja como procedente de mamíferos. Así, conmino a la revista Lancet de Oncología, que publica el reporte, a que en aras de la transparencia nos revele cuántos de sus investigadores son vegetarianos y por qué es que quieren convertirnos a todos.